abrimos premiere que es la versión cc abrimos un nuevo proyecto y le podemos poner demo lo va a guardar por defecto todos los archivos en esta carpeta va a abrir otra ventana y premiere trabaja con proyectos y dentro de los proyectos tenemos secuencia entonces una vez que hayamos creado el proyecto necesitamos crear una secuencia desde file new, el comando es el atajo es control n vamos a esperar aquí que respondan ya abrió, aquí no tenemos la posibilidad de editar nada porque solo tenemos un proyecto, necesitamos una secuencia la secuencia siempre por defecto pone en pad aunque nosotros no usamos sistema de fase alterna que corre 25 cuadros sino NTSC entonces aquí en settings abrimos esta le vamos a poner, esta se refiere a la frecuencia de muestreo de audio nos vamos en settings y de aquí podemos cambiar algunas cosas por ejemplo en custom nosotros le podemos poner la información que queremos la información que queremos 960 x 540 podemos dejar lo que corra en 24 cuadros por segundo el audio en 48 la frecuencia de muestreo y podemos aquí salvar reset le podemos poner que se llame 960 x 540 para que en los siguientes ejercicios que hacemos si tenemos que utilizar esa configuración la tenemos cargada desde aquí aquí el nombre de la secuencia vamos a ponerle demo le ponemos ok y lo va a crear aquí entonces se van a activar de este lado en la línea de tiempo dos capas esto está configurado por pestañas entonces está muy lento esto ok, ya está aquí y aquí tenemos tres canales de video tres canales de audio podemos crear más podemos borrar más si no lo necesitamos para importar cosas le damos doble clic aquí o nos vamos a file import el ataco es control i doble clic aquí es más rápido entonces me voy a escritorio y aquí tengo esto entonces selecciono todo le pongo abrir va a importar los archivos estos archivos van a quedar vinculados como archivos externos hasta que generemos una película es como InDesign por ejemplo hasta que genere un archivo de salida voy a necesitar todos los archivos fuente entonces aquí vamos a poner el mismo orden en el que hicimos las cosas simplemente jalamos a este lado luego seguiría aquí creo que ya tenía el demo hecho pero de todos modos voy a terminarlo sigue el logo lo ponemos aquí enfrente luego la pelota el zoom de esto porque está muy pequeño está aquí abajo es esta línea lo podemos hacer más grande o más pequeño ok, el logo, la pelota el tetris el tetris la nave y recuerden que tenían que integrar en uno solo todos estos ejercicios nos falta el del mueble y el de la pantalla aquí al principio sería bueno que pusieran su nombre como pueden poner eso el programa tiene un pequeño una pequeña aplicación para hacer títulos control T y de aquí bueno detecta el tamaño que tenemos aquí en esto le podemos poner un nombre aquí o le podemos poner cortada ok esto no hay que salvarlo cuando modificamos algo y cerramos la ventana se guarda automáticamente aquí aquí ya lo tenemos cortada con este ojo de aquí podemos ocultar lo que esté atrás si no lo queremos y desde aquí podemos hacer el texto entonces aquí le vamos a poner nombre controla selecciona todo y desde aquí escogemos una fuente por ejemplo este de aquí bajamos el tamaño y de aquí podemos centrarlo por ejemplo a la mitad y al centro podemos colocarlo más arriba aquí podemos poner bueno creo que iría al revés nombre de la materia y esto puede tener un puntaje diferente este también para que quepan aquí los datos lo volvemos a centrar igual lo centramos con este para que lo que escribimos aquí se modifica y aquí el nombre cuando ya terminamos como les dije solo cerramos esta ventana entonces esto quiero ponerlo aquí como lo hago selecciono todo simplemente arrastro el cursor encima y lo jalo hacia la derecha traigo este y lo pongo aquí me hace falta más espacio justo para que no borre no vaya a sobreescribir la información de esto esto dura por defecto como 5 5 segundos si es demasiado como le cambio el tiempo doy un clic aquí luego botón derecho y aquí donde dice duración velocidad voy a cambiarlo a podemos dejarle unos dos segundos creo que no lo hizo hay que tener mucho cuidado aquí con esto de borrar solo uno de los números esto representa la hora esto los minutos los segundos y esto los frames aquí ya tenemos esto vuelvo a jalar esto para acá pueden modificar esto para que puedan ver y aquí el último se podrían agregar créditos control t se abre otra vez la ventana título 2 pueden ser los créditos en algún momento le van a poner música esta ahorita no le van a poner para poner texto que se mueva se usa con esta opción de aquí no queremos que sea fijo sino que se mueva aceptar y entonces aquí pondríamos créditos otra vez controladas selecciona todo esto cambio el tipo de fuente y el tamaño y en los créditos sería idea producción y edición aquí ponen su nombre lo centramos con estos dos de aquí centramos con este de acá podemos cambiar el tamaño de esto aquí ya cada quien pone su nombre y luego si pusieron música de quien es la música si le damos enter pondríamos al final el lugar donde se hizo sería México DF y si le dan enter hasta que desaparezca el texto recuerden no hay que salvar el programa salva automáticamente simplemente cerramos la ventana tomo esto de aquí y lo pongo al final lo que veríamos es esto después del último ejercicio como sacamos esto control m es el atajo para hacer la película o nos vamos aquí en export media control m y de aquí vamos a ver nosotros de preferencia usaríamos quick time pero si no está instalado correctamente nos va a marcar un problema entonces vamos a dejarlo ahorita así exportar audio video el codec que usamos es el H264 si no está instalado quick time pues no lo vamos a ver aquí podríamos usar este que tiene aquí o animation vamos a usar este de aquí 100% la calidad me deja modificar aquí a 960 x 540 si le ponemos export lo va a exportar si le ponemos que lo va a enviar al encoder que es otra aplicación entonces le ponemos export y vamos a ver donde lo guardo otra vez comando m si le damos un click aquí nos dice a donde lo mando está en esta carpeta ok puedo tomar este le voy a poner botón derecho copiar o simplemente lo arrastro aquí al escritorio entonces creo que no lo copio creo que no lo copio creo que no lo copio lo voy a hacer control m vamos a poner al escritorio si está ahí a ver si apretamos la D sigue sin ver ok lo voy a hacer a esta carpeta lo voy a hacer a esta carpeta y lo vamos a ver aquí si nos marcó algún error cuando queremos abrirlo vamos a ver qué tamaño tiene 86 megas esto deberíamos de comprimirlo todavía con el QuickTime Pro para que pese todavía menos ok no lo va a abrir entonces lo vamos a sacar como AVI aquí le vamos a poner el codec Microsoft Video 1 ya estamos trabajando con AVI calidad 100% 960 por 540 si no lo deja pueden quitar este de aquí 24 y export vamos a ver ahorita que lo comprima cuánto pesa y a veces se le puede bajar un poco el peso con la calidad de compresión 182 megas contra 87 ok por eso es que usamos move vamos a darle doble clic a ver cómo quedó esto igual en las imágenes por ejemplo esta de la cocina tendrían que hacer lo mismo darle botón derecho en duración y le ponen otra vez nada más 2 segundos que también va a hacer que esto pues pese menos igual el Tetris si no tiene movimiento 2 segundos y ya está a esto en vez de demo1 le van a poner su apellido y un bajo nombre y un bajo demo 3 2 2 2 3 3